Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión y a pedido de muchos suscriptores les traigo una guía sobre cómo crear tu build perfecta y también cómo conterear ciertos ítems de otras builds enemigas así que si sos nuevo vas empezando en este juego te recomiendo que te quedes hasta el final y también si aún no estás suscripto te agradecería mucho que te suscribas Bueno, vamos empezando entonces, hoy vamos a hablar de builds, un tema que mucha gente ya me viene pidiendo y bueno, antes de empezar voy a aclarar que esta guía va, como dije ya anteriormente, para aquellos jugadores nuevos y que se van familiarizando con este MOA, no es tanto para jugadores avanzados aunque si sos avanzado igualmente podés quedarte y puede ser que alguno de los consejos que voy a dar también te sea de utilidad así que en primer lugar, el primer consejo que voy a dar es que si sos nuevo con algún héroe si vas empezando con algún héroe, lo primero que tenés que hacer es copiarte una build de algún top global o sea, de alguno de los primeros top globales con ese héroe, ese es el primer consejo, el consejo principal que voy a dar y bueno, hay mucha gente que todavía vi en los comentarios que no saben cómo ver las builds de los top globales porque vi cuando subía los top globales que me pedían la build yo generalmente no subo en los videos su build porque sin querer tengo entendido que ya casi todo el mundo sabe cómo ver la build de los top globales pero bueno, vi que mucha gente aún no lo sabe, así que para aquella gente voy a pasar a mostrarles ahora cómo entrar en la build de los top globales bueno, lo primero que tenemos que hacer es, vemos ahí las pestañas que nos aparecen ahí abajo entramos donde dice tabla de clasificación entramos ahí y en la pestaña del costado izquierdo tenemos que entrar donde dice héroes entramos ahí y ahí arriba nos dice global o local en global nos sale las builds de los top globales y en local de los top locales no les aconsejo mucho que copien la build de los top locales para mí es mucho mejor si copian alguna build de los top globales entramos en esa pestaña y ahí automáticamente nos aparece todos los héroes podemos ver ahí en todos de una, si no por cada rol tenemos en tanque, combatiente, asesino bueno, una vez que encontramos el héroe que estamos buscando, que estamos empezando a usar por ejemplo, Mincitar, entramos ahí y nos aparece ahí la lista de todos los top globales y bueno, ahí vamos verificando, entramos por ejemplo en el número 3 presionamos ahí y a la derecha nos va a aparecer inspeccionar equipamiento entramos ahí y nos aparece entonces la build que está usando ese jugador si nos gusta esa build, aunque yo les aconsejo que cualquiera de las primeras 10 está bien ponemos ahí a la derecha nos dice usar, presionamos y nos aparece el recuadro de nuestras builds y tenemos que reemplazarla por algunas que ya tenemos armadas una vez que hacemos eso ya tenemos automáticamente entonces la misma build que el top global bueno, ese consejo yo les doy, más que nada para los que recién van empezando y se van acostumbrando con el héroe, o sea, usen esa build hasta que ya tengan mucha confianza y ya sepan de qué va el héroe, o sea, hasta que entiendan bien cómo se usa ese héroe una vez que ya agarremos la experiencia con ese héroe, no les recomiendo que se queden con esa build sino que vayan adaptándola quizás a su juego y más que nada a cada situación porque lo primero que quiero aclarar es que no existe una build perfecta o sea, no existe, sáquense eso de la cabeza, no lleven siempre la misma build sino lo que existe es una build perfecta para cada situación, para cada ocasión ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que ir adaptando nuestra build depende de cómo vaya la partida y de cómo vayan los enemigos mucha gente lo que se olvida hacer es cuando entramos en ver la build solamente miramos nuestra build y lo que olvida hacer es mirar cómo va la build de los enemigos esto es muy fundamental que lo hagan siempre, traten de practicar esto, vean cómo van los enemigos y depende de la build que vayan armándose ellos, nosotros tenemos que ir modificando nuestra build para así tener mejor resultado, les puedo asegurar que haciendo esto van a tener muchos mejores resultados y van a poder armar mejor cada build también depende de qué héroe sea el que tengamos enfrente porque como ustedes saben, cada héroe tiene características distintas unos de otros así que aparte de fijarse que se fijen en la build enemiga también fíjense qué héroe es el que tenemos enfrente así que ahora voy a pasar a decirles cuáles son los counters básicos que pueden utilizar y también cuáles son los ítems más destacados vamos a empezar por el ataque físico vamos a entrar acá para mostrarles en libro de equipamientos bueno, para el ataque físico, los dos ítems más usados y destacados son el filo desesperante y el golpe del cazador estos dos ítems son los que más daños proporcionan principalmente el filo desesperante, vean que tiene 170 de ataque físico y bueno, y el golpe del cazador que también es muy utilizado es el segundo que tiene más ataque físico, aunque no tanto como el filo desesperante si sos un tanque o un jugador o un off-tank, o sea un combatiente off-tank para reducir el efecto de estos ítems lo que yo voy a aconsejarte es que te armes ítems de defensa pero que sean de defensa física los que yo te voy a aconsejar son dos primero que nada, es este, armadura afilada y el segundo ítem que te voy a aconsejar también es este que está acá, dominio de hielo como pueden ver son los dos ítems que más armadura nos da y nos va a hacer que conteriemos bastante los ítems de ataque que mencioné anteriormente pero entonces me vas a decir y bueno, entonces un tanque se hace esos dos ítems y ya me cagas, no pues si vos sos el atacante, o sea el que tiene el daño físico puedes volver a conteriar estos dos ítems de defensa ¿cómo? bueno, ponerle que te conteriaron con esos ítems de defensa vos tenés filo desesperante, golpe cazador y bueno, para volver a conteriar eso puedes comprarte, yo aconsejo que te compres este ítem que está acá rugido maléfico ¿por qué? porque nos da, aparte de 60 ataques físicos nos da su pasiva única que es 40% de penetración física la verdad que es muchísimo es el ítem que más penetración física tiene y bueno, yo les aconsejo entonces mucho que conterien cuando vean esos ítems enfrente con este ítem que es de penetración física rugido maléfico ahora en el caso del ataque mágico los dos ítems más destacados son el cristal sagrado y en primer lugar alas sangrientas como pueden ver son los dos ítems que más daño generan que son capaces de deletear prácticamente a un héroe que sea hablando, por ejemplo a un asesino, a un tirador o a un mago estos ítems lo deletean vean alas sangrientas y ¿dónde está? ahí está, cristal sagrado vean que tiene 100 de poder mágico cristal sagrado y 150 de poder mágico alas sangrientas ¿cómo conteriar estos ítems? entonces cuando tienen enfrente si sos un tanque o un off tank nuevamente lo que podemos armarnos para conteriar esos ítems son estos dos ítems que vemos acá el escudo de Atenea y el oráculo como pueden ver el oráculo proporciona 850 DPS 36 de defensa física y bueno eso nos va a dar bastante resistencia mágica en el caso del escudo Atenea nos genera 900 PS aún más PS que el oráculo y 56 de defensa mágica también nos da como pueden ver ahí un escudo que nos des 450 a 1150 puntos cada 30 segundos la cantidad de absorción de escudo crece a medida que avanza la partida esa pasiva es muy buena así que yo les recomiendo estos dos ítems para el caso del daño mágico para conteriar los ítems de daño mágico ya saben oráculo y escudo de Atenea pero como dije también anteriormente si nosotros somos los que tenemos el daño mágico y vemos que nuestro enemigo se equipa con estos dos ítems igualmente podemos volver a conteriar como conteriamos estos dos ítems en el mismo caso que en el ataque físico también hay penetración mágica ¿cuáles son de penetración mágica? bueno acá están el que yo recomiendo es a ver donde está es este espada divina vean que nos da 65 de poder mágico y como igualmente como el ítem de penetración física este también nos da 40% de penetración mágica sería la misma versión del de ataque físico del de rugido maléfico sería lo mismo pero en versión de penetración mágica ahora que pasa en el caso de que el enemigo tenga ítems de regeneración de hp o de robo de vida por ejemplo son ítems como en el ataque físico teníamos el garra de as que tiene 20% de robo de vida físico luego en los magos en el mágico tenemos este ítem energía concentrada que tiene 25% de robo de vida mágico y en el caso de los tanques también tenemos un ítem que si bien no roba vida pero regenera regenera una banda es el casco del guardián que regenera 1,5% de los PS máximos de el enemigo bueno como contereamos entonces estos ítems que son muy pero muy molestos bueno tenemos dos formas en el caso del ataque físico tenemos este ítem que está acá que se llama filo mortal esto también va para conterear aquellos héroes que tengan mucha regeneración ya de por sí con habilidades como por ejemplo rubí o alis que son los héroes que más regeneración de vida tienen o robo de vida tienen bueno podemos conterear también esto con en el caso del ataque físico con filo mortal y en el caso del ataque mágico podemos conterear con el collar de dureza que nos da ahí vemos la pasiva que dice drenaje reduce el efecto de regeneración de los enemigos con daño de habilidad en un 50% durante 3 segundos y en el caso del ataque mágico el filo mortal también sería lo mismo o sea reduce drenaje también es el mismo pero sería en el ataque para el ataque físico entonces tenemos tengan esto bien en cuenta porque muchas veces yo veo que cuando sacan héroes por ejemplo de robo de vida o de regeneración como los que ya nombré Alice y Ruby mucha gente muchos jugadores no saben qué hacer y terminan perdiendo la partida solamente por no haber comprado estos estos ítems que conterean el robo de vida otra situación que también puede pasar bueno generalmente siempre pasa es que el enemigo tenga ítems como por ejemplo furia el berserker y fantasma escarlata estos ítems lo que tienen es que tienen un 25% de probabilidad de golpe crítico eso hace que nos den un golpe y nos saquen mucha pero mucha cantidad o sea cantidad enorme de vida debido a esta probabilidad de golpe crítico para conterear esto tenemos dos opciones entonces en defensa si sos tanque o un off tanque tenemos dos opciones la primera y la más recomendada es armadura del crepúsculo que vean nos da 1200 EPS 400 de mana y 50 de regeneración de EPS pero eso no es lo más importante o sea no es por lo que vamos a comprar este ítem sino que es por su pasiva que nos dice desafío el daño físico recibido no accederá de 900 puntos el cooldown es de 4 segundos bueno esto hace que los enemigos por más por más golpe crítico que tengan por más daño crítico que tengan el daño que nos van a hacer no va a superar de 900 puntos el segundo ítem que recomiendo es dominio de hielo que vean nos da 500 de mana 70 de defensa física y acá viene lo importante nos da un 10% de reducción de probabilidad de golpe crítico o sea que van a tener menos probabilidades de que nos peguen con un crítico estas entonces son las situaciones más comunes que se les pueden dar y que tienen que hacer en cada una de ellas pero me resulta casi imposible explicar todas las variaciones que pueden haber porque depende mucho de que héroe se esté llevando que héroe tengas en frente o sea hay muchas variaciones que es imposible explicar que hacer en cada situación eso ya ustedes lo van a tener que ver un último consejo básico que voy a dar es por ejemplo en el caso de los tiradores hay mucha gente que piensa que todos los tiradores se le arma con build de velocidad ataque y daño crítico y la verdad que esto no es así porque no se le puede armar con la misma build por ejemplo a un cloud que a una hanabi o un cloud y a un granjer cada tirador tiene características distintas y debemos armarle la build depende de la característica que tenga nuestro tirador también con los demás roles pasa lo mismo o sea que tienen que tener mucho en cuenta eso también a la hora de armar o mejorar su build por ejemplo yo les doy un último consejo había mucha gente que pensaba que a granjer se le podía armar con velocidad de ataque y eso era un error muy grave muy común porque en la misma pasiva de granjer dice que si le armamos con ítem de velocidad de ataque esa velocidad de ataque se nos va a reducir a la mitad o sea que no le vamos a estar sacando mucho partido armándole a granjer con velocidad de ataque por eso a granjer se le arma con daño crítico y reducción de enfriamiento eso es la build más recomendada para granjer ese es por dar un ejemplo para que ustedes sepan de que cada tirador ese arma depende de sus habilidades yo ahora solamente puedo explicar el de granjer también puedo decir de kimi kimi ahora por ejemplo antes se la armaba de daño mágico pero como la nerfearon ahora ya no rinde más tanto eso o sea ya no rinde mucho con daño mágico entonces ahora se la arma con de daño físico pero más que nada de daño crítico o sea tengan eso en cuenta por ejemplo también esos dos tiradores son los que yo tengo experiencia y les puedo decir que las builds son totalmente diferentes o sea la build de granjer no tiene nada que ver con la build de kimi así que bueno hasta acá llegamos entonces con estos consejos más que nada para la gente que recién va empezando espero que les pueda servir de algo más adelante también me gustaría hacer una otro video explicando más también sobre también un poco más detallado sobre las builds para los tiradores ahora expliqué más o menos sobre el final y también sobre las builds más adecuadas o los ítems más adecuados para cada asesino porque como dije dentro de cada roll cada héroe tiene ítems que le va mejor que a otros héroes o sea cada héroe va siendo distinto a su build por así decirlo así que bueno si les gustaría acá estos videos enfocados más a tiradores depende de cada tirador o sea qué ítem recomiendo para cada tirador o para cada asesino lo voy a hacer más adelante depende de ustedes así que bueno si el video te gustó dale like y suscríbete si aún no estás suscrito y tampoco olvides activar la campanita subo video bastante seguido nos estamos viendo entonces en un próximo video chau 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 ¡Gracias!